Yo escucho todo y lo tengo con mucho respeto, pero lo reclamo para mí también. Pero pienso en el país. Como pienso en el país no tiene una sociedad organizada, no tiene una sociedad estancada entre tupas y pachos, entre malos de frente y los granos colorados, como se le dijo ahora somos de una misma comunidad. ¿Qué comunidad en comunidad? Yo soy ballín de Colorado, no tengo nada que ver con el partido nacional. Nosotros nacimos de las peleas con el partido nacional. Es cierto, ha habido tasas de acuerdos. La mayoría de los acuerdos con el partido nacional, el 90%, son frutos que antes nos peleamos mucho, y hasta las cuchillas, y hasta donde fuera. Y después ¿qué vamos? No, claro, si nadie habla de no votar, si nadie habla de no gobernar, nadie dice eso. Esto es otra cosa mucho más profunda. Y tiene por detrás el peligro de la polarización. Yo sé que muchos lo hacen de buena fe y no están queriendo provocar eso. Claro que lo sé. El tema de política también todos sabemos que no solo hay que serlo, sino que parecerlo. Y la señal que se le da a la república con estas intentonas son simplemente la señal de la confrontación vieja que tiene que quedar en el pasado, la de la polarización, en la cual yo no quiero que vivan mis hijos. Esto podemos ir a la preciosos. ¡Gracias! 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 Amén.